Hola a todos. En el vídeo anterior hemos hecho la introducción del concepto de continuidad, hemos explicado cuáles son los distintos tipos de discontinuidades, evitable y no evitable, de salto finito e infinito, y hemos aprendido a estudiar la continuidad de funciones a trozos. En este vídeo vamos a ver cómo se estudia la continuidad de una función racional. Bueno, una función racional sólo puede ser discontinua en aquellos puntos que no estén en su dominio. Por tanto, el primer paso para estudiar la continuidad será calcular el dominio. Ya tenéis en el canal un vídeo sobre dominios, por si no os acordáis, para que echéis un vistazo y recordéis cómo se sacaba el dominio de una función racional. Ya sabéis que había que igualar el denominador a cero y sacar las raíces del polinomio que tenemos en el denominador. Como veis, las raíces del denominador son 1 y 4. Esto quiere decir que el dominio de esta función son todos los reales excepto el 1 y el 4, y que por tanto sólo puede presentar discontinuidades en esos dos puntos. Pero tenemos que ver de qué tipo son las discontinuidades. El segundo paso para estudiar la continuidad de una función racional es hacer límites laterales en los puntos que no están en el dominio. ¿Quiénes son los puntos que no están en el dominio? Bueno, el primero es x igual a 1. Entonces tendremos que hacer el límite cuando la x tiende a 1 por la izquierda y el límite cuando la x tiende a 1 por la derecha. La función en 1 ya sabemos que no existe, porque eso es precisamente lo que quiere decir que el punto 1 no esté en el dominio. No existe la función en 1, ¿vale? Entonces, por la izquierda por la derecha tendremos que hacer estos límites. Si sustituimos un 1 en el numerador tendremos 2 por 1 al cuadrado más 1 menos 3. Si os dais cuenta, 2 más 1, 3 menos 3, 0. Y en el denominador ya sabíamos que el 1 produció un 0, precisamente por eso no está en el dominio. Así que esto da 0 entre 0. ¿Qué quiere decir esto? Que si no os acordáis tenéis que revisar los vídeos de la indeterminación 0 entre 0, que también tenéis en el canal, para ver cómo se resolvía este límite. Os recuerdo que lo que había que hacer era factorizar numerador y denominador. El denominador ya lo podemos factorizar porque las raíces han sido 1 y 4. Por tanto, tenemos x menos 1 por x menos 4. Pero el numerador lo tenemos que factorizar. ¿Cómo lo factorizaremos? Haciendo la fórmula. ¿Esto qué quiere decir? Que si factorizamos el numerador tendremos, como esta raíz ha salido 1, x menos 1. Esta menos 3 medios, x más 3 medios. Y no olvidéis, esto es importante, cuando el término de mayor grado lleva un número multiplicando, había que poner ese coeficiente en la factorización. Por tanto, ahora cogemos y simplificamos numerador y denominador y al sustituir, si os dais cuenta, nos queda 2 por 3 medios más 1 es 5 medios. Y debajo, 1 menos 4 es menos 3. Por tanto, esto da menos 5 tercios. ¿Qué pasa en el límite en 1 por la derecha? Bueno, pues cuando tenemos indeterminación 0 entre 0, izquierda y derecha no influyen. Izquierda y derecha del límite lateral nos van a afectar en la indeterminación K entre 0. Entonces aquí vamos a repetir este proceso, pero no lo vamos a hacer, porque el resultado sería exactamente el mismo. Entonces podemos poner menos 5 tercios. Por tanto, ¿qué ha ocurrido? En la izquierda y en la derecha me da el mismo resultado, menos 5 tercios. Y en el punto no existe la función porque no estaba en el dominio. ¿Qué tipo de discontinuidad es esta? Discontinuidad evitable, porque los dos límites laterales coinciden, dan el mismo valor. Por tanto, en x igual a 1, lo que tenemos es una discontinuidad evitable. Ahora tenemos que hacer el estudio en el otro punto que no está en el dominio, que es x igual a 4. Entonces, de nuevo, tenemos que hacer el límite cuando la x tiende a 4 por la izquierda, de esta función que tenéis aquí, dividido entre x cuadrado menos 5x más 4, el límite cuando la x tiende a 4 por la derecha, y la función en 4 ya sabemos que no existe. ¿Por qué no existe? Pues porque 4 no estaba en el dominio, y eso quiere decir que no existe la función en 4. Vale. Entonces, si aquí sustituimos un 4, esto es 2 por 4 al cuadrado más 4 menos 3, va a dar 32 más 4 menos 3, 33. Por tanto, el resultado va a ser 33 entre 0. ¿Qué pasa con 33 entre 0? Pues que es k entre 0, y tenemos que hacer límites laterales. Entonces, en el numerador ya tenemos un 33. ¿Qué pasa en el denominador? Bueno, mirad, el denominador, si os dais cuenta, si lo hubiéramos factorizado, habría sido x menos 1 por x menos 4, ¿no? Bueno, pues para ver si el 0 es positivo o negativo, lo mejor es utilizar la factorización. Entonces, si ahora metemos un 4 aquí, en esta factorización, será lo mismo que si lo metemos en el polinomio inicial, ¿vale? Y vamos a ver más fácil así, si el 0 del denominador es por la izquierda o por la derecha. 4 menos 1 da 3. Y 4 por la izquierda menos 4, como 4 por la izquierda es un poco más pequeño que 4 y el resto es 4, da 0 por la izquierda. Por tanto, esto da 33. 3 veces 0 por la izquierda va a seguir siendo negativo. Por tanto, esto da menos infinito. ¿Qué pasa en el límite en 4 por la derecha? Bueno, también va a dar 33 entre 0. Y lo que tenemos que hacer es ver si es derecha o izquierda. Bueno, pues en este caso tendremos 33 y lo mismo. Sustituimos 4 menos 1, 3. Y ahora 4 por la derecha menos 4 va a dar 0 por la derecha. Por tanto, 33 entre 0 por la derecha va a dar más infinito. Así que, ¿qué tipo de discontinuidad tenemos en 4? Bueno, pues tenemos una discontinuidad no evitable, pero que en este caso va a ser de salto infinito. Y de este modo estudiamos la continuidad de una función racional.